El sonar del delfín es una compleja herramienta que puede compararse al escáner de ultrasonidos médico, que permite ver al feto en tres dimensiones en una pantalla. Al igual que los delfines, este aparato emite ultrasonidos y analiza el eco para definir la forma y la anatomía del feto. Sin embargo, no se acerca a la perfección conseguida por los delfines. Ellos son capaces de distinguir la estructura interna de los objetos y los seres vivos con una precisión aún mayor. Para los humanos que usan sobre todo la vista, resulta difícil imaginar la percepción de los delfines. Al contrario que la ultrasonografía, su sistema de sonar no reconstruye una imagen. Los delfines no la necesitan. Ellos analizan directamente la información proporcionada por los sonidos. Se trata de otro modo de percepción mental, basado en un complejo sistema acústico. Estos pequeños peces creen que enterrándose en la arena se protegen de un modo eficaz. Pero como el sonar del delfín es capaz de detectarlos, son en realidad una presa ideal. Su ecolocación no es simplemente un sentido pasivo, en el que te quedas parado y miras, escuchas. Se trata de tocar con sonidos. Se trata de investigar, de interactuar con el entorno mediante sonidos. Creo que es una analogía muy buena. Nosotros tenemos manos e interactuamos con el entorno a través de nuestras manos. Ellos interactúan con el entorno a través del sonido. Todo lo que ocurre en la ecolocación, la producción del chasquido, la recepción del eco y la producción de otro chasquido, ocurre muy rápidamente. Nosotros oímos simplemente un zumbido. Ocurre a una velocidad tremenda. Los delfines tienen unos nervios enormes, unas neuronas enormes, un cerebro muy grande. Creo que eso tiene que ver con que todo ocurre muy deprisa. Los delfines no aprenden a usar el sonar de la noche a la mañana. Durante la fase de iniciación, el joven delfín se coloca bajo su madre. Algunos científicos creen que esta posición permite a la cría detectar en parte el eco de los sonidos que emite la madre. Así se da cuenta de que está utilizando el sonar para localizar a las presas. De modo que el joven delfín aprende principalmente por imitación. Es hora de llevar a cabo las primeras pruebas. En primer lugar, el joven delfín aprende a interpretar el eco de un pequeño pez enterrado en la arena. Sondea e intenta memorizar la forma de su presa para distinguirla de otros elementos del lecho marino como rocas o moluscos. No es una tarea fácil. Paul Nastigal es un especialista en ecolocación de los cetáceos. Trabaja en la Universidad de Hawái con la ayuda de Kina, una falsa orca miembro de la familia de los delfines. Dime, Paul, ¿dónde se producen exactamente los sonidos de la ecolocación? El chasquido de la ecolocación se produce en unos sacos que están dentro de su orificio nasal. Así que coge el aire y produce los sonidos dentro del orificio nasal. ¿Y qué ocurre después? Después dirige esos sonidos a través de su frente. Justo debajo hay una gran lente acústica hecha de diferentes grasas y aceites. Y esta lente acústica produce un rayo de sonido que sale directamente por delante. Si hablamos de oír, ¿con qué oye ella? En un principio, sus antepasados oían con unas orejas como las nuestras. Aquí puede verse un pequeño hoyuelo, que es donde sus antepasados tenían las orejas. Pero en realidad, ella oye con toda la cabeza. Los sonidos pasan por aquí hasta la mandíbula inferior. Esa almohadilla es una almohadilla de grasa y es un buen medio acústico para que el sonido suba hasta los oídos. Hasta donde tiene los verdaderos oídos, dentro de la cabeza. Nos interesa mucho saber qué oyen los delfines cuando están haciendo ecolocación. El entrenador le coloca unas pequeñas ventosas en la parte de atrás de la cabeza. Se colocan simplemente con gel y la ballena se sumerge. El objetivo, un cilindro de latón, está colocado detrás de una lona opaca. La ballena se coloca en un aro y produce sus chasquidos de ecolocación. Si el objetivo está allí, viene y golpea una pequeña bola y recibe un pescado por haber golpeado la bola, lo que quiere decir, sí, he visto tu objetivo. La ballena oye el sonido de salida así de bien. Y oye el pequeño eco así de bien. Así que si apaga sus señales de salida, magnifica el pequeño eco. Puede controlar lo que oye. Es como si el delfín fuera capaz de cerrar ligeramente los oídos en el momento de la emisión del poderoso chasquido de ecolocación y después abrirlos de par en par para recibir la débil señal del eco. Los delfines pueden ser muy sensibles a la emisión de un sonido muy fuerte durante esta fase de amplificación del eco. Hay tres fuentes principales de emisiones de sonidos inusuales bajo el agua. Los barcos, los sonares militares y las plataformas petrolíferas. La fuerza de estos sonidos puede perturbar los sistemas de percepción y orientación de los cetáceos. Esto podría explicar los misteriosos varados de los mamíferos marinos. A pesar de los riesgos de estar en aguas poco profundas, este delfín completamente desorientado persiste contra toda lógica en su peligrosa aproximación a la orilla. Sin la intervención humana se dirige a una muerte segura. Ahora ha quedado separado de su grupo. Los delfines pueden quedar aislados por accidente, por exclusión o más raramente por decisión propia. Son conocidos como delfines solitarios, delfines embajadores.